El Parlamento de Nueva Zelanda legalizó la eutanasia, pero su entrada en vigor deberá aguardar al resultado de un referendo previsto para el próximo año. El proyecto de ley de elección de fin de vida indica que tiene como propósito dar a las personas que sufren una enfermedad terminal y que cumplen con ciertos criterios la opción de solicitar la asistencia médica legal para terminar con sus vidas. Dentro de los criterios figuran un estado avanzado de disminución irreversible de capacidad física, experimentar un sufrimiento insoportable, plena facultad mental, pronóstico de seis meses de vida y contar con la aprobación de al menos dos médicos. La segunda lectura del proyecto de ley de elección de fin de vida tuvo 69 votos a favor y 51 en contra, finalizando los debates parlamentarios desarrollados en los últimos dos años sobre el tema. Para que entre en vigor tendrá que ser aceptada en un referéndum en las elecciones de 2020, donde también se preguntará a los neozelandeses sobre el uso recreativo de la cannabis. Los comicios serán históricos pues será la primera vez que un país someta el tema a voto público.